Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y esta es mi columna titulada Malitos y publicada en ADN. El Banco de Colombia, el más grande del país y con 7.700.000 cuentavientes, anda pasando a las malucas. Es una institución privada, claro está, y puede actuar como quiera, pero como maneja dinero de más de la tercera parte de los hogares y empresas del país, sus equivocaciones y sus permanentemente afectados servicios al cliente se vuelven cada vez más sensibles para los colombianos. Teóricamente las actividades de todas las entidades financieras de la nación están regidas por unas normas legales que deben cumplirse y que obliga a que el Estado a través de una entidad, la superfinanciera, ejerza continua vigilancia. Desde hace meses, desde cuando la plataforma del Banco Colombia comenzó a presentar fallas, a caerse los fines de mes, a no dar saldos correctos y hasta llegar a presentar información no sustentable de sus clientes a la DIAN, nos quedábamos esperando que la superfinanciera actuara y le pusiera coto a una cadena de traspiés que nunca se explicaban ni al público ni a los accionistas del banco. Pero sólo esta semana, cuando se pudo descubrir que el generador del problema de Bancolombia es una pésima administración, pues hasta dejó vencer la fecha de pago del dominio.com, la superfinanciera dijo que le estaba siguiendo 15 procesos, lo que en verdad sorprendió, porque los colombianos nos habíamos acostumbrado a que el Banco de Colombia era intocable y que la superfinanciera no existía, pues tampoco se metió en los engaños de las libranzas. El asunto no es que la super sancione o no a Bancolombia, lo importante es que sus accionistas cambien de junta directiva y pongan administradores menos malitos.